¿Cuántas veces no salvo el pudor y mis ganas de siempre buscarte? Pedacito de amor delirante, colgada de tu cuello sábado de lluvia a las cinco de la tarde. Sabe Dios, cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes, más no voy a despertarte. Es que hoy se me agotó la esperanza, porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza. Eres lo que más he querido en la vida, lo que más he querido. Sabe Dios, todo el amor que juramos, pero hoy ya no es lo mismo, ya no vamos a engañarnos. Que soy una mujer que en el mundo hizo todo lo que pudo. No te olvides de un segundo, es lo que más he querido en la vida, lo que más he querido. Eres 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 lo que más he querido. ¡Suscríbete al canal!